Este video no incluye spoilers en la mayoría de él, pero sí voy a llegar a algunas partes donde tendré que tocar cierta información, pero no se preocupen tendrá su etiqueta de que tiene spoilers para que pasen al minuto donde ya se hayan acabado. Me ayudarían mucho si en los comentarios se abstienen a comentar spoilers o al menos lo etiquetan muy bien para que los demás no sufran de saber algo que no quisieran, es algo que han hecho en otros videos de análisis y he tenido que borrar comentarios por lo mismo, así que ayúdenme en ese aspecto. Me avergüenza un poco admitir que llamándome a mi mismo fan de los JRPGs es la fecha y nunca haya probado un Dragon Quest en mi vida, ya sea por tiempo o por la escasa economía, no he podido deambular por los mundos que esta franquicia ha creado, Pero ya que nos ha dado la oportunidad de consumirla de una forma más rápida como es una película, creo que es hora de conocer más de esta saga y analizar desde la perspectiva de un jugador de RPGs que nunca ha consumido un Dragon Quest. Pero para salir de lo problemático comencemos hablando de polémicas y por qué esto no tiene que evitar que la veas, la película tuvo mucho disgusto en Japón inicialmente porque Akira Toriyama, que seguro ya lo conocen como mangaka de Dragon Ball, quien ha sido el artista principal de la franquicia por décadas, No iba a colaborar con el diseño de personajes de la película, y por lo tanto el estilo tan característico de Toriyama no iba a estar reflejado en ellos. Y segundo, porque el final no ha sido del gusto de muchos de sus fans, y bueno ya llegaremos a eso, y claro que voy a avisar por el tiempo para que no se spoileen, Pero lo que puedo decir al respecto es que al menos yo que me siento como el novato recién llegado, creo que podemos ignorar fácilmente esas críticas que se notan a leguas, No vienen de fans con mucho hate y cringe en su corazón, y nunca van a estar conformes con nada. Entonces olvidémonos de las polémicas que rodean a la película. Y bueno, si no lo sabían, esta ya salió en Netflix y pueden verla tanto en español como en japonés. Yo por supuesto me la he lanzado full nihongo con subtítulos, y aunque me gustaría darles un pequeño resumen de qué trata, Creo que desde el comienzo la película está cargadísima de cosas claves en la historia, y todo lo que diga sonaría a spoilers. Y a ver, según he leído muchos comentarios, Dragon Quest V, que es el material base que utilizaron para la película, es una de las historias más bellas y épicas que ha tenido la franquicia, y es algo que puedo avalar solamente viendo la película. Y aunque sí presenta muchos fallos bastante obvios con el ritmo tan acelerado que lleva, la historia está súper compactada, pero no deja de ser amena y entretenida. Porque los personajes son tan carismáticos, algunos solo aparecen de hecho menos de 5 minutos en la película, pero te roban totalmente tu atención y desearías conocer más de él. Y por supuesto los protagonistas siento que son personajes tan bien hechos, que no importa si son los simpletones héroes que luchan por la justicia. Vivir esta travesía en conjunto con ellos hace que conectes y entiendas el porqué y para qué se han embarcado en toda esta jornada, y en ningún momento se sienten artificiales. Por otro lado, el mundo que nos presentan en pantalla es simplemente fantástico. Si bien no he jugado un Dragon Quest en mi vida, conozco que tiene fuertes influencias en las épicas medievales, y sus historias no serán complejísimas como los de la saga Final Fantasy, no están llenas de momentos épicos y emocionantes constantes. Y creo que es algo que la película nuevamente ha abordado muy bien a su manera. Teniendo referencias que, por supuesto, si me hubiera pasado en Dragon Quest V, tendría muchísimos más sentimientos encontrados. Pero como jugador de RPGs, ver al héroe en sus viajes luchando con enemigos, atravesando mazmorras, recolectando tesoros, es tan nostálgico para los que en su momento jugamos juegos que eran un montón de pixeles eligiendo comandos, y nos imaginábamos cómo se vería esto si fuera más real. Y honestamente, ni siquiera yo podía imaginármelo tan bien como me lo está presentando en la producción. Y ya que estamos hablando de la parte visual, déjenme decirles que no tienen nada que envidiarle a grandes producciones de Pixar o Dreamworks. Sin duda, el mundo es súper colorido, bello y detallado. Y es algo que los mismos haters que renegaban esta producción por no tener a Toriyama, han tenido que aceptar porque han hecho muy muy buen trabajo reconstruyendo esos pixeles del Dragon Quest V y darle una sensación tan vibrante de vida que cualquiera anhelaría presenciar alguno de sus paisajes o interactuar con sus personajes, los cuales manejan un lenguaje visual y un rango tan amplio de expresiones que nuevamente emanan vida por sí mismos. Pero por supuesto, nunca todo es tan fácil y la película de Dragon Quest sufre de lo que creo toda adaptación de un RPG a la pantalla grande va a tener y es inevitable. Y es que es imposible adaptar casi 40 horas de gameplay en apenas 2 horas de película sin tener que sacrificar muchas cosas en el camino. Y sí, esto significó eliminar muchas tramas que en ocasiones eran fundamentales para la historia general en pro de simplificar y aminorar tiempos. Y esto de paso también recortó a algunos personajes que en el juego tenían mucho protagonismo y en la película fueron inexistentes. Y con esto ya sabrán que habrán muchos descontentos al menos por aquellos que lo habrán jugado en su tiempo. Pero siendo nuevo, hay que admitir que es un detalle que no me ha afectado en el disfrute de la película como sí. Pero si hay algo que sí se nota y que lo vas a percatar y de inmediato aunque no lo hayas jugado es que todo va muy rápido. La historia nos lleva de un salto de tiempo a otro entre misiones y conocer personajes y avanzar la trama y no nos dan tiempo ni de respirar cuando ya estamos viendo que el clímax de la historia se va acercando y no pudiste ni digerir bien lo que había sucedido hace unos minutos atrás. Y es que aunque algunos personajes son inescapables porque si no la trama no funcionaría en absoluto si está medio forzado que convenientemente está en el lugar correcto y en la hora precisa para que entren en acción y la trama no se detenga sino que siga avanzando de golpe. Esto también se me ha hecho notorio porque creo que hay como cuatro secuencias en toda la película donde pareciera que quieren representarlos como es el mapa mundi del juego adaptado a esta animación. Así que el héroe va caminando, se encuentra con enemigos, los derrota, se mira como que va ganando experiencias, subiendo niveles, aprendiendo sus magias, consiguiendo equipo y eso sucede como un entremedio para decirnos aquí terminó este pedazo de historia y ahora viene con este otro pedazo. Pero como que nos querían contar muchas cosas que surgían entremedio pero como no da tiempo pues nada. Pongamos la secuencia del héroe viajando y nos olvidamos de conectar esto con lo otro. Ahora hay una segunda cosa que quiero hablar y es el giro de tuerca que quisieron hacer con el final. Así que desde acá dejo esta etiqueta de spoilers y desplácense al minuto que ven en pantalla para no comerse todo lo que voy a decir. Y a ver, si ya lo vieron, comentenme. ¿Les gustó ese giro de tuerca del final? ¿Sí o no? Díganme el por qué y recuerden que para no afectar a otros siempre etiqueten con spoilers antes de dar su opinión. Y bueno, yo ya estaba al 100 metido en el mundo de la película. Me habían convencido y encantado con todo lo que estaba viendo y era totalmente innecesario que de pronto decidieran que bueno. En realidad nada de este mundo existe. Este es un vato cualquiera que te está estremeando su playthrough de Dragon Quest en realidad virtual. Y como ya quiero que le den Game Over porque he estado jugando mucho tiempo de gratis mejor le meto un virus al programa. A ver, esto no añade ni quita absolutamente nada de lo que he estado viendo. Ya por más de una hora la historia del héroe y compañía iba de lo más entretenido posible. ¿Por qué me tienen que dar este intermedio tan innecesario? No lo sé. Supongo yo que el plan era crear un final inesperado y controversial para que fuera el tópico popular llamar la atención, crear memes y por puro morbo la gente se lance a ver la película nada más porque todos hablan de su final. Y hey, yo creo que les funcionó en parte porque sí ha estado muy propagado todo eso de que es muy exótico ese final. ¿Pero a costa de qué? La verdad que la experiencia en mi opinión iba de lo más genial hasta que llegó a esa parte y me han quitado la inspiración y ha dejado más un meh. En ese mundo el mismo protagonista ve a sus compañeros solo como bits que si bien moría y fallaba lo único que iba a pasar era que le era un Game Over y volver a intentar a jugar nuevamente para no fallar. Entonces toda la tensión y recompensa de vivir esta aventura se ha ido por el caño únicamente para crear ese dato curioso en la película. Bueno. Pero ok, hemos llegado hasta acá y la pregunta todavía sigue siendo ¿Vale la pena ver la película? ¿La recomendarías a alguien que no es fan o no ha jugado Dragon Quest en su vida? Pues yo diría que sí. Vale mucho la pena verla. Es una producción muy bien trabajada que homenajea sus raíces de forma correcta y a pesar de no conocer nada del juego la misma película hace bien su trabajo para presentarte su mundo y que te familiarices con él muy rápido. Anheles conocer más de él. Si tiene sus fallos pero creo que la mayoría son compensados con todo lo que ha hecho bien. Si eres fan de Dragon Quest es muy probable que el saber que van a obviar muchas cosas y resumir de forma extrema gran parte de la narrativa te haga pensar que no vale la pena ver la película. Y puede que tengas razón. Pero nunca está de más al menos darle un chance que más de algo positivo le encontrarás al fin y al cabo. Y bueno, ahora quiero escuchar sus comentarios al respecto. ¿Ya la vieron? ¿La piensan ver? ¿Con qué Dragon Quest me recomiendan comenzar? Déjenme sus comentarios para estarnos leyendo y por supuesto que no se olviden de dejar su buen like y compartirlo mientras están suscritos al canal. Nos vemos en otra.